Subo los fans, subo los fans aquí ¡Salúdenme! Tenemos de todos los fans, desde los más chiquitos hasta las que son, las que son las verdaderas jefas ¡Qué bueno que la traíste aquí! ¡Qué bueno es ese! Oye, yo me lo estoy viviendo, pero 100% contigo aquí, mira ¿Ok? Quiero que disfrutes esto conmigo ¡DJ! ¡Súmale! ¡Como! ¡Sin is up, boundary to your roots! ¡Como trig me up, Federico! Quiero que abríquen congu steering ¡Estamos engaged conmigo! ¡Ándromo la lista! ¡Bien Recado y médico! ¡One, two! ¡Fань on! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! Venido en el mundo llamado en los bloques Los que ven y quieren, los chavos y palpones Cuando el dinero me hicimos chocos Júren a la calle, lo que el dinero es duro Con la familia, estamos seguros Los que para tu no, no dudan para siempre Los que duran para siempre es un futuro Yo no sé que el plato de ti ¡Súbala arriba el genérico! Show us up, cause they don't want me to do it ¡Hey! Estamos en alta, nunca de lo amaba Ten cuidado, que el fuego te va a quemar Dime que lejan, dinero, dinero y no vamos a parar Dime que lejan, dinero, dinero y no vamos a parar ¡Vamos arriba el genérico! ¡Sigue brincando con nosotros! ¡Yeah, 1, 2, 3, GO! Dime que lejan, dinero, dinero y no vamos a parar Porque te quiere ganar, me quiere ganar Dinero, dinero y no vamos a parar ¡Una luna más a la familia!